A ver, necesitamos un paquete de fideos de tallarín, una cucharada de vinagre, dos cucharadas de salsa de ostiones, tres cucharadas de caldo de res, medio kilo de carne de lomito y una cebolla cortada en gajos. También un ají amarillo en vaina, tres dientes de ajo, dos tomates cortados en gajos. Cebollita verde, cantidad necesaria, salsa soya, cilantro, semilla de sésamo, todo esto en cantidad necesaria. Nada más. Ya estuvo súper sencilla la receta. ¿Qué es lo que vamos a comenzar haciendo? Primero a calentar nuestro wok. El wok. Sí o sí, eso tiene que estar súper caliente. Sí o sí, sí vamos a saltear un wok, ¿no? Exactamente, es mejor. No le va a salir igual en un sartén regular. No va a salir igual porque aquí se concentra más lo caliente. Pero si no tenés, tampoco te vas a complicar. Claro, pero mucho mejor si tiene un wok. Mucho mejor un wok. Ahora, el segundo paso es hacer nuestra salsita, que es con la que vamos a preparar esto, ¿ya? Aquí vamos a poner dos cucharas de vinagre. Esa salsa de ostiones, ¿de dónde la sacó? En el súper. Fíjate todo esto en el súper o si no en los pozos en el mercado chino. Ajá. Ahí, tranquilamente. Ya, ponemos dos cucharas de vinagre. Vamos a poner dos cucharas de salsa soya, de las más fuertes, ¿ya? La de tapa amarilla. La de tapa amarilla. No, vamos a decir marca porque no pone. Porque ya todos sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es. Acá yo tengo un fondo de carne, le vamos a poner tres cucharas. Ya, tres de... ¿Eso es el sésamo, cierto? No, este es el fondo de carne. No lo ha mezclado. Ah, el tucaldito de carne, ya. Y aquí está la estrella, que es nuestra salsa de ostiones, que también le vamos a poner tres cucharas. Parece barbacoa, ¿no? Parece, ¿no? Todo en cantidad igual, evito que le pones casi dos, tres. Esta después le podemos aumentar un poquito, ya eso depende si le va faltando. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya está calientísimo. Listo. Le vamos a poner un poco de aceite. Mira cómo hace el aceite. Sí, se concentra todo ahí al medio. He picado la carne en cuadradito. No importa, si ustedes quieren cuadradito o más larguita, no hay problema. Como el corte de pique macho, más o menos. Sí, así está bien. Y la vamos a poner. Esto tiene que ser rápido, ¿ya? Y no la vamos a dejar mucho tiempo. Hoy cada vez te pregunto lo mismo, Cate, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo sale? Ya falta poquito, ¿no? Ya estoy en lo último. Te cuento que no tengo que hacer nada. Tengo que andar con las piernas arriba. Suena mal, pero tengo que andar con las piernas para arriba. O sea, dormí como los murciélagos hoy con las patitas para arriba. Ya ayer tuve un problemita que medio que se quiso salir, parece. Ya está espiando. Ya está ahí. Entonces tengo que estar espiando. Tengo que hacer reposo. Hay que descansar. Lo que pasa es que no hay lugar mejor para el bebé que la panza. Es verdad. Así que tengo 34 semanas. Lo bueno es que te distraes también, porque si te quedas en tu casa, cuando uno está así sin hacer nada, le empiezan los mareos, si o no, se empieza a aburrir, la preocupación. Soy buena, en mi casa no estoy, te cuento, sin oficio, digamos. Soy muy activa. Pero ya ahora el doctor me dijo, bueno, Cate, baja un cambio, porque si no, te podías estar caminando y ahí, ñe, ñe, digamos. Y a la próxima no te ponemos Gloria Trevi, ya algo más tranquilón. No, ya, no sé, no sé qué canción será, pues, ¿no? Bueno, te ponemos lo que quieras. No sé, ya me da miedo todo ahora, porque me tengo que cuidar. Bien, hay que cuidarse. Ya va a salir la bendición, que por cierto, le cambiaste nombre. Le cambié nombre. Al final hiciste lo que te dio la gana. Para variar. Porque nos dejaste tres opciones ahí en Facebook, la gente votó, opinó, quedó nato, y al final le poné Valentín. Valentino. Valentino. Lo que pasa es que iba a ser Adriano, fue mucho tiempo Adriano, pero mis hermanas en mi casa le decían las últimas palabras. Ajá. La última. Ajá. Y decíamos, no, ¿cómo? En el colegio le van a hacer bullying, así que no, lo cambiamos. Iba nato, al papá no le gustaba. No le gustó. Y para no agarrarnos de las greñas, decidimos cambiarlo. Pero ¿dónde está ese poderío de mujer? Si ustedes siempre tienen la razón. Es que no se puede, porque ya tenés que escuchar nomás la... Tenés que escuchar lo que aportó el 50%. Claro. Entonces ya ni modo, pues. Mirá, ahí se está sellando nuestra carne. Ya. La vamos a dejar un poquito, porque la idea es que quede así. Muy bien. Selladita, bien selladita. Ah, no vamos a terminar de cocinarla. No, no vamos a terminar de cocinarla. Ya. Mirá. Estamos sellando nomás. Igual acá, si el fuego es mucho más fuerte, es mejor, porque así va a sellar rápido. La idea es evitar que saque su jugo la carne. De eso se trata el sellado. ¿Ya? Mirá. Ahora ya lo vamos a armar. Oye, sal no le hemos puesto, ¿no? No le vamos a poner porque tiene salsa soya. Ah, ya, ya, ya. Ahora, ¿qué es esto? Tranquilo, Mario. Bueno, Mario, yo no sé por qué cada vez que vengo vos al otro día bailás, al otro día te sacás la playa. ¿Por qué cuando yo vengo no practicas? Uy, pero si vos estabas cuando hice mi semi-stripty acá. Cierto, pero ahora a ver, practicas. Porque como no voy a estar mañana, me voy a perder. Y casi, casi me ha agarrado a papelazo, salinario. No, lo que pasa es que sentía que si iba a salir mi hijo si seguía con esos movimientos. Mirá, le echamos un poquito de la salsa que preparamos. Ya. Y un poquito de salsa soya. Por eso es que no vamos a usar la sal. Y listo. ¿Ya? Y vamos salteando. Ahí está. ¿Sí? ¿Ves eso? Ahora. ¿Y los vegetales van a continuación o vamos a esperar? Vamos a separar esta carne y ahí vamos a poner en este mismo wok. ¿Viste que aquí pusimos nuestra carne? Ya. La hemos separado. Aquí vamos a poner nuestros vegetales. Ahí está la cebolita en gajo. Esta receta es rápida. Es súper rápida. Mirá, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a saltear ahí. Las cosas pesadas decime, yo las hago. Porque me da, me da cosa que... Vamos a poner ajitos. Esto no está preparado para un nuevo miembro de la nada. Esto no está preparado para un nacimiento. Mirá, ahí vamos a poner nuestro ajicito amarillo. Que lo hemos cortado así. ¿Qué lo hiciste? Lo veo diferente. Ah, lo cortaste en... Sí, lo cortamos en tiritas delgaditas. Vamos a poner nuestros gajos de tomate. Ajito. Todo como en deditos o larguitos, digamos. Ajá, en gajos. La cebolla. Y ahí entra lo que vos querés hacer, ayudarme. Vamos a poner un poquito más de aceite. Limpiar por lo menos, digamos, ¿no? Es que nosotros, los orientales somos, queremos ser ordenados. Mirá, ahí vamos a ir salteando de a poco. La idea acá, repito, es el buen salteado. Tienen que tener paciencia. Yo hago eso. Ah, después de ser profesional en el salteado ya, ¿no? Es la cara nomás. Es la cara nomás. Eso. De allá lo traes para acá, sí. Eso. Muy bien, Chichi. Y vamos a ponerle a nuestra salsita, ¿viste? De a poco. Sí, que se vaya allá, por favor. Muy bien, Chichi. Muy bien. Ahora vamos a ir poniendo Nuestro fideíto. Te emocionó, te emocionó. Vamos a ir poniendo nuestros tallarines. Ahí igual van a ir salteando. Eso. Dale, dale. Intercalando con nuestra carne. ¿Y cómo hace para no quemarte? Práctica se llama. Y intercalando con nuestra salsa, ¿verdad? Como es que floreces, con cinco pétalos te absorberé. Cinco vestidos te aterrobes. No, 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 no. Granero, Chichi. Bueno, lo hago desordenado, pero cae todo adentro. No, tranquilo vos, tranquilo. Vos ves que no tiene ahí todavía el colorcito cafecito que tiene el tallarín. Le vamos a poner salsa soya. Y esa otra salsa ya la decía que está preparada. Aquí yo corté un poquito de cilantro. Póngale. Que el cilantro para mí es lo máximo. Ahora sí. Vaya practicando. Aquí abajo, mira, así te la vamos a poner. De paso, limpiamos nuestra mensada. ¿Sentís que ya? Que nosotros con palitos, digámoslo. Ah, ya está, ya. Sí, ya está. ¿A la paga? Sí. ¿Por qué crees que te dije que era una receta súper, pero súper práctica? Pero lo serviremos, ¿no? Sí, vamos a servir. Quiero que es una receta súper fácil y práctica. Ya. Justo ayer, mira. Aquí nos vamos a ayudar. Mi otro pedillo. Ya. Me sobró harto, viste, cuando uno no le calcula el paquete con la salsa. Sí, pues. Sobra. Lo guardo en un tupper y yo, algún rato le voy a poner otra cosa. Mira, este tallarín está, ya te digo, la tuca. Voy a ir sacando mis cubiertos. Háganlo en casa, señoras, mami, porque es súper práctica. Para darle uso a los palitos chinos. Aparte que los niños aman la pasta, al menos mi hijo le encanta. Oye, a la mayoría de los chicos les encanta el fideito. Yo era de los que no me gustaba la pasta. Más te increíble. Y después no sé qué pasó. Probaste una buena pasta, pues ya te gustó. No sé, alguien me habrá hecho probar una buena pasta. De ahí me empezó a encantar. Alguna chica te cocinó y dijiste, ah, amo la pasta. Jómez, que adivina. Bueno. Acá tenemos unas semillitas de sésamo que se las vamos a poner acá. Igual esto es opcional. Si ustedes lo quieren con más salsita, pueden preparar el tartísimo. A mí me gusta que sea pedidito. Sí, no, ¿ves? Ahí está. ¡Alto! Pero le voy a sacar la foto primero. Súper fácil, práctica, chicas. Háganla en su casa. Si llegan un poquito tarde, aquí está la solución. Así no se quedan sin almuerzos. Tengo que hacerle balance de blanco, oye. Tengo que hacerle balance de blanco. Ahora sí, vamos por los sabores. Carnecita, tomatito. Verduritas salteadas. Good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.